Bueno, ahora vamos a la versión digital. Lo que hice fue sacarme una foto de el papel blanco con los tirros antes de hacer los videos y ahora quiero hacer una máscara con la misma forma de los tirros. Hay múltiples formas de hacerlo. He escogido la siguiente, Select Color Range y me va a seleccionar automáticamente la diferencia de contraste entre los tirros y el papel. O sea que esto me ayuda mucho. Hacer clic en OK y esta selección la voy a convertir en máscara haciendo clic en el icono de máscara. Ahí la vemos. Hago clic con Alt para ver la máscara y ahora Levels, comando L y simplemente oscurezco. Ya casi tengo la máscara, pero fíjense que hay unas manchas como negras dentro de los tirros. Las elimino moviendo esto hacia la izquierda y básicamente ahí están mis tirros. Hago clic en OK. Ahora debo crearme mi papel blanco. Eso lo voy a hacer en dos etapas. Primero, una capa vacía, que es esta que está aquí arriba. Observe. Segundo, me traslado la máscara arrastrándola así. Como yo quiero que voy a pintar, lo que quiero pintar es en la parte donde está negro, que en este caso lo que está negro es lo que está enmascarado. No es los tirros. Entonces tengo que invertir la máscara, comando I y ahora sí. Tengo la máscara exactamente de la forma de los tirros y quiero pintar acá. Sin embargo, estoy viendo aquí abajo la fotografía original. Podría ocultarla, pero me van a caer en esos cuadritos que molestan mucho. Para resolverlo, hago clic aquí y me creo el equivalente de un papel blanco, que sería Solid Color. Y esto sería lo que hace el papel, o hace el rol de papel. Y lo que tengo que hacer ahora es pintar. O sea, donde no voy a poder pintar es donde están los tirros. Es decir, donde está la máscara negra. Exactamente lo mismo. Lo que tengo que agarrar ahora es unos pinceles y empezar a pintar aquí e imaginarme que esos tirros están puestos así sobre la página. Pero en el esquema de Photoshop no se ve dónde están los tirros, pero yo sé que están allí porque los acabo de construir. Entonces voy a continuar en el siguiente video.